Castillo Mágico Hola Barbie, te traje una bebida Gracias Nicole ¿Quién nos está mojando? Es una broma tonta ¡Mira! ¿De quién es esa cola? Ahora veremos quién está bromeando Rápido Nicole, atrápala Ven acá, ahora te atrapo La atrapé No puedo ver nada Nicole, ¿podría sacarla? ¡Hola! Se escapó y me mojó otra vez Tranquila Barbie Sirenita, ¿por qué nadas sola? ¿Dónde está tu mamá? Es porque estoy grande Y por eso mi mamá me deja nadar sola Ok, comprendo Hija, Sirenita, ¿dónde estás? ¿Estás aquí, Sirenita? Hija, ¿estás aquí? Hija, ¿dónde estás? Vamos a nadar juntas No, es que yo no sé nadar Barbie, no te preocupes Yo te ayudo Tengo un regalo para ti Es una bolla inflable ¡Guau! ¡Oh no! Mi cóctel se hundió No te preocupes, yo te ayudo Mira, lo encontré Toma Gracias Gracias ¿Dónde aprendiste a nadar tan bien? Mi mamá me enseñó a bucear con unos juguetes Ahora les muestro Toma, lánzalo Nicole Ok ¡Aquí está! ¡Vamos Barbie! Te voy a enseñar Te voy a enseñar No lo sé No estoy segura Vamos Barbie Anda que te enseñe Tranquila No te preocupes Todo va a estar bien Ahora vamos a lanzar los aritos Barbie Barbie Vamos a nadar juntas Vamos a nadar juntas Mira Nicole Lo logré ¡Perfecto! Muy bien Barbie Muy bien Barbie Ahora inténtalo sola Está bien Miren ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Felicidades Barbie! Sirenita Sirenita, ¿dónde estás? Aquí estás Te he buscado todo el día Nicole Mira Mira, mira qué bonita sirena Ajá Es una sirena muy bonita Nosotros estábamos jugando con ella Pero no sabíamos que la estabas buscando Gracias por haber cuidado a mi hija Tomen Este es mi regalo para ustedes ¡Muchas gracias! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Qué hay adentro? Muéstrame, muéstrame rápido Mira Esta es para ti ¡Guau! ¡Gracias! ¡Está hermosa! Y esta es para mí Mamá, ¿puedo jugar con mis nuevas amigas? ¡Claro! Solo si me dices a dónde irás ¡Hora! ¡Gracias mamá! Bueno, es hora de irnos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh no! Ken se va a enojar mucho Mira, pero qué sucio está Oh, pero mira cuánta suciedad ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Hola Barbie! ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? ¡Hola Nicole! Es que fui a compras Y ensucié todo el carro de Ken Ken se va a molestar mucho conmigo No sé cómo limpiarlo Esto no se quita Déjame ver ¡Mmm! Sí está muy sucio No te preocupes Barbie Ahora lo limpiamos Sí, ahora lo limpiamos todo Mira Barbie ¡Qué limpio está ahora! Ahora Ken No se va a enojar Oh sí Pero mira qué limpio está Muchas gracias Nicole No hay problema amiga Estoy alegre de ayudarte siempre Dile a Ken o la de mi parte Adiós Nicole ¿Qué? Ahora el auto no enciende Vamos, funciona Barbie, espera Me parece que así no vas a poder encender el auto ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo lo puedo arreglar? Tengo una idea Iré por las herramientas de Ken Espera un segundo Ahora veremos qué es lo que tiene Ken en el garage Mira Aquí solo hay carros ¿Y por allá? ¿Aquí están? ¿Aquí están? ¿Aquí están? Los instrumentos de Ken ¿Dónde está Nicole? ¿Por qué se demora tanto? Barbie, traje los instrumentos Genial ¡Veamos qué hay dentro! ¡Guau! Mira cuántos instrumentos ¡Pero mira qué bonita sierra morada! Estoy segura que con esto sí lo arreglamos Sí, ahora lo haremos Barbie, espera Yo creo que esto no es para lo que estamos buscando Veamos qué más hay por aquí Mira, aquí está lo que necesitamos Ahora lo intentamos Cambiemos esta llanta Y creo que ahí también necesitamos Y creo que aquí también Barbie, enciéndelo Lo intentaré No enciende Veamos qué más hay por aquí ¡Un martillo! El martillo seguro ayuda Ahora lo arreglamos Funciona, por favor Lo arreglamos Funciona ¡Hurra! Lo arreglamos Sí, gracias Nicole No hay problema amiga Te ayudaría en cualquier situación Adiós Nicole, nos vemos Adiós Adiós Barbie Dile a Kenola de mi parte Espero que no se moleste por haber cogido sus herramientas Dile a Kenola de mi parte iamo de杂